A través de todos estos años, la humanidad ha ido avanzando a pasos agigantados, a todo nivel. La evolución de la tecnología es clave hoy por hoy para todo el planeta. Nos comunicamos en instantes con otra persona en cualquier lugar del mundo, pero todo este avance tecnológico desató lo más negativo, lo más bajo del ser humano, los cuatro pecados digitales que nos esclavizan. Netflix, la gran plataforma que llevó a la desaparición del mítico blockbuster, desata nuestro primer pecado capital, ubicada en Los Gatos, California. La compañía fue creada en 1997 y un año después comenzó su actividad, ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Actualmente, Netflix participa en la producción de obras audiovisuales, desde la creación o adquisición del producto hasta su difusión mundial. Desde su salida en bolsa en 2002, las acciones de Netflix crecieron un, escuchen bien, 18.579%. La acción empezó valiendo un dólar con 21 centavos y hoy cotiza a 226 dólares. Más allá de estos datos que son interesantes y que todo negocio lleva tiempo, hay un costado oscuro. La plataforma Netflix en estos últimos años ha monopolizado el contenido de series y demás contenidos, pero desató un pecado capital que se llama pereza. El último de los estudios sobre tiempo y servicios de video on demand se ha realizado en todo el mundo. Según las conclusiones de diversos estudios, el tiempo que pasamos viendo contenidos en streaming se puede leer ya en equivalencia a días. Así, uno de cada cinco personas en el mundo dedica cada semana 16 horas a ver contenidos en streaming. Es, al cambio, el equivalente a dos jornadas laborales. Argentina, Perú, Chile y México son los países en los que más tiempo se pasa, posicionándose muy por encima de la media de consumo global. España también está por encima de la media, aunque no al nivel de estos países. De media, los españoles pasan 49 días viendo contenidos en Netflix, de los que un 79.53% es tiempo destinado a las series. Europa, eso sí, es el continente en el que se destinan menos minutos a ver contenidos en Netflix. Si este estudio está en lo correcto, perdemos en promedio 24 días en el año para ver nuestras series favoritas. El tema es que, al estar sentados durante horas viendo series y películas, nuestro cuerpo está inmóvil, acumulando calorías. Imagínense, 24 días inmóviles viendo la tele. Obviamente, Netflix, feliz, porque estás consumiendo toda su plataforma y perdiendo tiempo muy valioso. Globo, la compañía de envíos líder en el mercado mundial de aplicaciones, desata nuestro segundo pecado capital. La empresa fue fundada en 2014 y comenzó a operar en España en 2015. Los fundadores son Sasha Millot, con nacionalidad española y de origen canadiense-inglés. La inversión inicial fue de unos 120.000 euros y desde entonces han acudido a varias rondas de financiación para captar fondos de inversores, especialmente de capital de riesgo, y posibilitar el crecimiento de la firma. La ronda más reciente concluyó en abril de 2019 y fue por valor de 150 millones de euros. Para septiembre de 2019, la empresa ya se había expandido a 26 países y ofrecía sus servicios en más de 200 ciudades del mundo. En ese año, la empresa no generaba beneficios, con mayor registro de pérdidas que ingresos, y se mantenía gracias a las inyecciones de capital. Globo tuvo diversas controversias en varios países en los que opera, pero esto es para otro video. La facilidad, la velocidad y la compra compulsiva hace que este pecado capital, la gula, se despierte con mucha fuerza. Hoy por hoy, cualquiera puede pedir lo que sea, desde un chicle hasta una pizza. Esto desató la furia de muchas asociaciones de padres cuando veían a sus hijos pedir diversos alimentos a cualquier hora, desatando un descontrol de calorías en los niños y, por consiguiente, un exceso de peso total. Ni que hablar de los adultos que, al estar en sus casas y con escaso tiempo para cocinar, pueden llegar a pedir pizza todos los días. Los consumidores argentinos gastaron, en promedio, 97 dólares al año en delivery de comida online, algo así como 10.000 pesos, asumiendo el cambio oficial de la fecha. Esto representa, en gran medida, un enorme gasto anual, que da en promedio alrededor de 834 pesos mensuales solo en delivery de comida. Hablando claro de promedios, ya que en algunos casos, esa cifra es mayor. Instagram, la aplicación de fotografía más popular en este momento, desata nuestro tercer pecado capital, la envidia. Esta aplicación, en la que los usuarios suben fotos y videos con opción de utilizar filtros y marcos proporcionados por la propia aplicación, nació en octubre de 2010 en San Francisco, de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Systrom y Krieger, además de ser brillantes informáticos, son muy amantes de la fotografía. Para ello, realizaron una buena instantánea requerida de una cámara profesional. Sin embargo, a medida que las cámaras de los teléfonos móviles fueron mejorando, decidieron que había una oportunidad en el mercado para la aplicación de fotografía móvil. Al principio, la aplicación que idearon la bautizaron con el nombre de Bourbon, y era mucho más complicada que la que conocemos actualmente. Bourbon empezó siendo una app de geolocalización y check-in muy similar a Foursquare, hasta que se dieron cuenta de que lo que realmente interesaba eran las fotos que se subían de los lugares. A partir de este momento, fue cuando cambiaron el enfoque y decidieron dedicarse por completo a la publicación y retoque de las imágenes. La exposición constante, la manera de mostrarse cool para los demás, desata nuestro tercer mercado capital, la envidia. Vemos la proliferación de haters en esta red social, donde a todo momento, a todo ahora, millones de usuarios se exponen sin importar el costo. Lo único que importa es tener seguidores, cueste lo que cueste, y eso despierta la envidia total de los que quieren aspirar a esa vida de supuestos lujos y viajes. Muchos casos de acoso y persecución digital se han denunciado a lo largo de estos años, y el usuario vive por y para las redes, vendiendo una realidad edulcorada, desatando la envidia total. Instagram es el único gran ganador de este pecado capital. Y ahora vamos a nuestro cuarto pecado capital, la ira. ¿Quién desata este pecado? Twitter. La aplicación de microblogging es la ira. ¿Por qué? Vamos a ver un poco de historia. La historia de Twitter comienza en 2004, en el apartamento de Noah Glass, un programador estadounidense que ideó un proyecto llamado Odio. Su idea fundamental era la posibilidad de dejar un mensaje grabado en formato MP3, al llamar por teléfono, que quedaba alojado en la nube. A este proyecto se uniría más tarde el creador de Blogger.com, Ivan Williams. La red social nace en 2006 como un servicio interno de odio, y es realmente aquí donde la historia de Twitter comienza. Aunque Noah Glass eligió finalmente Twitter, que imitaba el trino de un pájaro. El nombre se dio a que por aquella época había una tendencia general de las startups, que pareciste hoy en día, de dejar caer las vocales en su nombre, Flickr, Tumblr, Scribd. El primer tweet en la historia de la plataforma lo escribió Jack Dorsey, el 21 de marzo de ese mismo año, y decía Just setting up my Twitter, solo ajustando mi Twitter. A lo largo de los años esta red social se destacó por mensajes de odio, convirtiéndola en una red cloacal, llena de bots, call centers, con el único propósito de instalar una tendencia y así generar falsa empatía con el público en general. Esta red social jugó fuerte para los demócratas, y parte de sus empleados se confiesan comunistas y socialistas, censurando los mensajes de los partidarios republicanos, jugando a la progresía más rancia. Incluso su CEO, Jack Dorsey, admitió públicamente que baneó a Donald Trump. Y también, hasta llegamos al límite que el Estado talibán tiene una cuenta en Twitter. Sí, loquísimo. También los usuarios, ante la posibilidad de llamar la atención de personalidades, políticos y demás, se escudan en un seudónimo para propinarles insultos y carpetazos. Rumores, insultos, bots, discursos de odio y filtración de imágenes desatan en esta red social la ira. Todas estas empresas que te nombré son en materia de innovación espectaculares. Estos avances en la sociedad son bienvenidos. Desde este canal apoyamos a todo lo que sea libre mercado y capitalismo, generan empleo y conocimiento a largo plazo, nos simplifican la vida en muchos aspectos y son sinónimo de avance tecnológico. Pero lamentablemente, al acostumbrarnos a estas aplicaciones que nos facilitan la vida, en algunos casos, caemos en estos cuatro pecados digitales. Está en nosotros saber dosificar el uso de estas aplicaciones y no convertirnos en esclavos digitales.